y quien envió un saludo, miren ustedes, por el día del padre, fue quien? el ex presidente Alberto Fujimori, así es, envió un saludo a los papás peruanos con motivo de su día en su carta denominada Memorias desde mi encierro, número 9, la cual se produce después de que se le negara el indulto el ex mandatario escribió, mi afectuoso saludo, se los voy a leer textualmente lo que ha dicho el ex presidente Fujimori mi afectuoso saludo desde la prisión de Barbadillo, para todos los peruanos que como yo tienen la suerte de ser padres y de ser el futuro de nuestro país a través de esos ojos jóvenes y entusiastas de sus amados hijos Fujimori Fujimori manifestó además que, pese a una vida limitada y acechada por las enfermedades puedo vivir y soñar como padre porque tengo la satisfacción de haber liderado como gobernante el rescate del Perú, el desastre del desastre que recibí repito esa última parte, de haber liderado como gobernante el rescate del Perú del desastre que recibí, ha escrito Alberto Fujimori precisó que con la constitución de 1993, sentó las bases para el definitivo despliegue de la economía nacional y permitir así a las familias peruanas confiar nuevamente en su país y volver a soñar con su grandeza antes del gobierno del ex presidente Fujimori ¿quién gobernó? el ex presidente Alan García Pérez el presidente Ollantumala